Anónimos Ignorados La ciudad los esconde Hasta que un suceso particular Los hace trascender El destino los tienta, los provoca, los desafía Ellos caen, se levantan Luchan y triunfan Un estadio, un escenario O un gimnasio Se convierten en los campos Donde cada día libran Su batalla personal Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Batalla Bienvenidos a Campos de Batalla Historias de vencedores Que nunca bajaron los brazos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos encontramos aquí en un barcito de acá de la localidad de San Isidro A zona norte del Gran Buenos Aires Y bueno, en instantes vamos a tener la posibilidad y el orgullo de poder hablar Con uno de los grandes arqueros que tuvo el fútbol argentino Que militó entre otros el ferrocarril oeste, gimnasia, river, boca, chacarita Y que, bueno, tiene un récord particular en el fútbol argentino Que es tener la valla en Big Tag con 1.075 minutos Lo que significa unos 12 partidos aproximadamente Quiero darle la bienvenida al señor Carlos José Baris Carlos, ante todo, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo Y bueno, vamos a disfrutar de este pasaje lindo que tiene el fútbol y el deporte En este caso, bueno, recordar tu paso, tus 20 años de trayectoria Ha sido un gusto para mí estar con ustedes Sí Para conversar un poco, recordar un poco de todo lo que Realmente uno vivió con una carrera tan dilatada en varios clubes, ¿no? Muchos te vinculan con Ferro Mucha gente joven Y bueno, no tan joven te vinculan con Ferro Pero tus inicios realmente fueron en el club atlético River Play ¿Recordás cómo fue esa época? Sí, sí Y yo hice todas las inferiores en River Desde pre-novena, que sería ahora infantiles Hasta llegar a cuarta división y primera división después Después me compré Ginecinismo a La Plata Tuve una temporada Voy al Boys Porque no que el gimnasio... Me voy más que nada por el tema del viaje Que tenía que ir a La Plata, entonces bueno Y vengo al Boys Ahí tuve dos temporadas y media, quedo libre Y voy a Ferrocarril Oeste Y voy a Ferrocarril Oeste Estuve cinco años, cinco temporadas Boca en el 83 Y termino mi carrera profesionalmente en Chacarita Nacional B Recuerdo esa temporada con un Chacarita que venía muy golpeado Ahí estaba en la primera división dos temporadas Claro, venía mal, estábamos mal Por suerte pudimos afar, seguir en el Nacional B Yo ya después me retiro Yo guardo un gran recuerdo a Chacarita Porque siempre lo dije, ¿no? De que hay equipos o clubes que son historia en el mundo Y desde mi punto de vista Que un equipo que es campeón ya es historia en el mundo Y yo lo vi a Chacarita Este, cuando sale campeón No me olvido más Ellos estaban en la cancha de Racing Que le gana 4 a 0 a River Un equipo que era Sensacional Entonces Esos equipos o esos clubes Que son históricos No pueden estar en el ascenso De qué manera, no sé Pero tienen que estar en primera división El caso de Ferrocarril Oeste también En una época que uno vivió ¿Clubes que han enriquecido el fútbol argentino? No, no, no Yo no podía creer cuando llego a Ferro Lo que yo viví en Ferro Carlos Recordame, ¿quién fue Tu fuerte referente en el arco? Porque todos tenemos un espejo Cuando nos iniciamos en este camino Que es el fútbol Y tenemos un reflejo, un espejo ¿En tu caso quién fue? Mirá, en el caso mío Y como de muchos De la camada nuestra Yo tuve la gran suerte Que estar en el ascenso de River Amadeo Raúl Carrizo Entonces Tuve la gran suerte también De que él me enseñó Un montón de cosas Y me aconsejó Un montón de cosas Haciendo yo un chico Tenía la de Sexta división No me olvido Que él me mandaba Entrando a la cancha de auxiliar River La primera división Entraba en la cancha grande Me mandaba a llamar Y iba yo Un pichoncito Y me decía ¿Deviste dónde están los mástiles? Atrás del arco Me dice Sentate ahí Y fíjate lo que hago yo Tengo unas historias Con Amadeo Este Y me marcó un Me marcó ahí Porque yo prácticamente lo veía Y me gustaba el estilo de él La manera de él Todo ¿Viste? Es un fenómeno Bueno Tuve la gran suerte Y Y fíjate vos Cómo es el destino Que le saco el récord A él A mi maestro Alumno maestro Alumno maestro Fíjate vos En lo que es el destino Que te marca el destino ¿No? Porque Pero bueno Y pero en ese momento Había muchos arqueros Muy muy buenos En esa camada Daniel Carnevale Marcó un estilo Daniel Carnevale De Sacarlo Amadeo Altanoroma Que eran dos estilos diferentes Pero dos monstruos Dos monstruos Y Daniel Carnevale Este Fue el arquero ¿Cómo te podría decir? Táctico Técnico Especial Ideal Cómo te tenías que parar En el arco Con qué piernas Tenías que salir De qué lado Venían las pelotas aéreas Espectacular Y después bueno Me acuerdo Fenoy Un arquero de Niuno No había un arquero Que No quiero nombrar Porque voy a olvidar de alguno Llega Ferro A tu entender ¿Crees que Tu estadía en Ferro Allá por el año 81 Con el gran Timoteo Oribol Comandando ese equipo Que hizo historia ¿Crees que fue tu mejor momento En el fútbol? Sí Porque Yo tenía en ese momento 31 años Y es la edad justa Muchas veces me decían Duntas a mí Y yo decía Que la edad justa Del arquero Era 25 Pero no Me equivoqué Es 30, 31, 32 años Es la edad justa Cuando vos te aplomás Donde Vos corregís Todos los errores Que cometiste jugando Porque antes No había entrenado Arquero nada Entonces los errores Eran tuyos Los analizabas O no Pero era justo Fue el mejor momento mío Por la edad Y además Este Yo llego Un club Que Se baja la línea De arriba Del directivo De cómo se manejaba Un club Y yo no lo podía adquirir Donde estaba Entonces A ver Pero todo Todo está perfecto ¿No? Vos necesitás Un técnico muy Sabio Como fue Timoteo Todo Todo Trabajador Pero vos tenés Que tener un plantel Especial Y vos Y yo te voy a decir algo Nosotros fuimos Un campeón en el river Un campeón de boca Campeón invicto Al otro año Teníamos un plantel Que iban al banco Salían Perdón Salían a la cancha 16 jugadores Nada más Nunca concentramos Y mirá que Ferro si quería concentrar Concentraba en el No sé En el mejor hotel De Europa Nunca concentramos Porque lo mejor Que vos te podía pasar Estar en tu casa Entonces vos tenías Un plantel Profesional Como realmente Tiene que ser Dentro de la cancha En la semana Entrenando Jugando Y fuera de la cancha En tu vida personal Ahora yo te nombro A Carlos Gribol Que para mi entender Fue uno de los Grandes técnicos Que tuvo el fútbol argentino O sea Fue un técnico pensante Como vos recién lo plasmabas ¿Fue un referente fuerte En lo que fue Gran parte de tu carrera? Sí Pero no A ver Un referente fuerte En el sentido De que se armó Un equipo Con una estructura Espectacular Entonces Fijate vos que Este A ver Todas Todas etapas Te enseñan ¿No? Entonces yo Como yo tuve Un equipo grande Equipos Con todo respeto Lo dice uno Que no se interprete mal Vamos a hacerlo de otra manera Equipos que atacan Y equipos que son atacados Para mejor así No ofendemos a nadie Exactamente Entonces uno vivió todo eso Cuando yo llego a Ferro En la manera que trabajaba Timoteo Este Yo era arquero de una pelota Nada más A los 31 años Me di cuenta Que el gran El gran El gran El gran El gran arquero Es arquero de una sola pelota Que cuando te llegas Tenés que estar O sea que Fijate los 31 años Me di cuenta de eso Siempre tenés algo Que aprender Yo por ejemplo Yo vuelvo Salgo de Alboy Y Alboy Tenían 19 25 pelotas por partido Sacaba 11 Este Ferro sacaba Tenía que sacar una 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 sola pelota Y Yo me acuerdo Mirá Yo terminaba Los partidos con Alboy Todo raspado Por todos lados Pero estaba bárbaro Después del partido Dolorido Raspado Todo Terminaba Los partidos de Ferro Llegaba a mi casa Me sentaba Me iba a la cama Muerto Entonces yo decía Pero como puede ser Si yo Una sola pelota Una Y estoy Pero mal Claro Toda la tensión Que tenés Eso fue Me enfocalizás Claro Eso fue Todas enseñanzas Todas ¿Recordás como llegás Al Ferro? Sí Yo quedo libre De Alboy Tuve la posibilidad De irme A España No se dio Porque en ese momento Un arquero Porque yo era de España Era medio Buscaban goleadores No como ahora Iba a entrenar a Palermo Y solo Corriendo Estaba libre Y veo Por allá Un grupo De muchachos Que estaban corriendo Todo de verde Y entonces me acerqué Me acerco Me acerco Este Irá Ferro Y estaba del técnico Carmelo Paraones Yo lo había tenido En Alboy Ferro Estaba en la B Y me dijo Que si Subía a primera división Porque no había Nacionales No Si subía a primera división Él me hacía contratar Y gana la final Con la mediante Bromo Sale campeón Ferro Y mucho 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 Tuvo que ver Porque yo Entrenaba con ellos Rubén Sánchez Arquero Que era de la camada nuestra Gran Arquero Arquero de selección Ídolo 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 de Ferro Figura Y le hizo mucho Para que yo llegue Para que yo vaya con él A Ferro Mirá vos Que gran 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 persona Y el destino Como yo siempre Uno Siempre dice Yo estaba Préstamo Y jugamos Era el campeonato Nacional Y jugamos Contra talleres de Córdoba Allá En Córdoba En el Chato Y a los 20 minutos Segundo tiempo Se desgarra a Sánchez Rubén Se desgarró Y ahí vino Tu gran oportunidad Entre ellos No salía más Se tuvo que ir él Que hasta el día de hoy Que hablamos Nos encontramos Me dice Vos me echaste Yo te traje Vos me echaste No hay historias Viste que son Este Pero bueno Nosotros hicimos Fijate que Ferro En ese momento Y tenía Claro tenía 58 mil sos Y compra dos jugadores Nada más De Que gasta plata Que era Julio César Jiménez De B De B El jugador Y el negro Juárez Miguelito Juárez Después vino De Kimberley Vino Eduardo Basigalú Mario Gómez Cañete Que vino de Paraguay Adolfino Que lo fueron a buscar Ahí lo vieron Y lo trajeron Entonces se formó Un grupo Que eran muy buenos jugadores Pero con una Concientización Terrible De decir Bueno Armamos un plantel Como realmente Tendría que ser Vamos a ganar plata Y queremos salir campeones Yo En lo personal Como hablaba con Roquia Cacho Sacardi Éramos todos Muchachos más grandes Y yo Todavía no salí campeón Y yo Antes de largar el fútbol Quiero darme una vuelta olímpica Y bueno Yo también Decía el Burro Yo también Y bueno Y ahí Resultó ser lo que fuimos Después Corralón de materiales El Cachorro Ruta 197 Kilómetro 35 Ciudad de Moreno Donde encontrarás todo Absolutamente todo Para la construcción 02320 45 2560 En Belgrano Consiga variedad Precio y calidad En ropa para niños Y bebés También Amplio stock En calzados Cochecitos y andadores Kiwino Hola Zaval 2409 Casi esquina Cabildo Teléfono 4782 7025 Kiwino Ropa para chicos Corralón de materiales Mardirocian Líder En las mejores obras Ruta 8 Kilómetro 35 José Sepaz 02320 44 0462 Mardirocian Líder En construcción Corralón La Cachorra La Cachorra Materiales para la construcción Membranas Aberturas Centarios La Cachorra Avenida Márquez 5109 Loma Hermosa Llega un momento Bueno Que todos recuerdan Que fue el 26 de julio Del año 81 Con Bravo Jugador delantero De Talleres Que bueno Te hace un gol Y queda sellado Ese récord De 1075 minutos Que son prácticamente 12 partidos Como recién mencionábamos No te voy a preguntar Que pasó en ese momento Porque bueno Me imagino La tensión Pero Viéndolo ya hoy Desde afuera Que cosas te pasan Por la cabeza Y mirá Es algo Que un recuerdo Que no se te va a ir nunca más Es un recuerdo hermoso ¿Por qué? Porque Yo tuve El día Que Amadeo Hace el récord En el cancha de Vélez Que no me acuerdo Quien le hizo el gol Que toda la cancha O sea Volviste a desafiar al maestro Claro Yo estaba en la cancha de Vélez Y toda la cancha Con pañuelos blancos De Vélez De River Todos Todos saludando A Amadeo Que Amadeo me acuerdo Que se saca la gorra Que atajaba siempre En una gorra Y salud Y se para el partido Después salió uno a uno Ahí le rompe el récord No sé si fue Carlitos Bianchi O Hueve El truco hueve No me acuerdo No quiero mentir Me parece que fue Carlitos Bianchi Carlitos Que fue uno de los primeros goles Que hacían el fútbol argentino Ah Este bueno Yo puedo tener mucha memoria Mejor memoria que yo Todo lo que pasó Me sucedió a mí después Fijate vos Lo que son las cosas Porque Ese jueves 9 de julio Que yo Hago el récord Bato el récord de Amadeo A los 23 minutos De segundo tiempo Este Se para el partido Y explotó la cancha Como si fuera un gol Y el árbitro Para el partido Y los 21 jugadores Tanto de Ferro Como Instituto Me vinieron a abrazar Y toda Obvio que tolaca Que lindo momento Un momento hermoso Inolvidable No no Inolvidable Lo que pasa es que Después seguimos Y como La mente de nosotros Estaba focalizada En seguir a Boca Pelear mano a mano Con Boca El campeonato Entonces yo seguí después Con Rosario Central Creo No sé que equipo Que partido más ¿Te genera una presión Carlos eso? No Para nada ¿Viste que muchos No para nada? O sea si sos consciente En el momento que estás Por llegar al récord Eso a lo mejor Bueno te puede generar Una presión extra O una tranquilidad No sé en tu caso Como lo manejaste Para nada Para nada Porque yo no sé Si era mi manera De ser dentro de la cancha Si si siempre hablando Dentro de la cancha Fuera la cancha Con nosotros Otra cosa Que yo estaba Con la mente tranquila No 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 Es más El partido previo Al 9 de julio Fue con Colón Cancha de Colón Cuando termina el partido Vi un periodista Y me dice Vos sabés que El jueves Justamente había fecha 9 de julio Si a los 23 minutos Del segundo tiempo A vos no te hacen un gol Le batís el récord Amado Carrillo O sea ahí te enterás Ahí me entero Cinco días antes ¿Esos cinco días antes? No Una catarata de Periodista Televisión Radio Esto Bla 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 Yo Te lo digo de verdad Tranquilo No 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 me generaba nada No sé si era Que estábamos focalizados En el tema De campeonato Nada Después si Cuando terminé El partido Que Me acuerdo que tuve Como una hora y pico Para salir del vestuario No había Celular No había nada Se te metían todos Con los auriculares Los periodistas Me llaman de polémica Del bar Ese programa Están Visto Y Voy a canal 9 Llovía Me acuerdo Y no me maté Esa noche De casualidad Porque fui con un muchacho Mi amigo Mi gran amigo Y yo lo dejo en la casa Y yo me iba a escobar Estaba mi señora Con mi hijo El más grande Tenía 3 años Cuando dejo a mi amigo Yo me quedo solo En el auto Y empecé a poner radio Ponía música Sacaba la música La radio hablaba de mi Ponía música Veía radio Y yo no me daba cuenta Y Sabes como fue En la mano americana Hasta que agarré Un badén de agua Se me dio vuelta El auto Pegué con el guardado Todo un desastre No me pasó nada Pero me tranquilicé Ahí fue donde me sentía Yo que Como Viste una Pero después No, no, no Incluye más Cuando me Humberto Bravo Que hace el gol Al contrario Lo saludamos Lo abrazamos La reacción de Amadeo ¿Te acordás cuál fue? Porque me imagino Que habrá habido Un llamado de Amadeo Sí Llamaron a Amadeo No lo pudieron contactar Y yo escuchaba Y hablaron con la señora De Amadeo Y la señora de Amadeo Siempre dijo que Amadeo Tenía preferencia Conmigo Y un orgullo Se siente un orgullo Que yo Le había sacado el récord Fue emocionante Después sí Al otro día Les hicieron una nota Amadeo Al Tano Roma Y yo Los tres porque En ese tiempo No sabía quién había hecho el récord Si el Tano Roma O Amadeo A unos decían Amadeo Otros decían Roma La cuestión que no es Creo que la revista Era solo fútbol Algo así ¿Cómo lo lees? Ahora Este Bueno Nos sirve una nota En el bar Justamente Frente de la cancha de Ferro Fue un momento Que no te hubieras nunca más Nunca más Es lo único Que te podés llevar Viste Porque Después decís Qué más querés Bueno Fueron muchos momentos lindos Casi 20 años de carrera Y bueno Llega un momento Que por ahí Para todos futbolistas No es grato Como es el retiro Profesional Contanos en tu caso Cómo lo viviste O cómo fue planeado No Entrenamiento De llegar el día domingo De llegar el día domingo Y no quería ni ver fútbol Entonces Entonces Bueno Pará porque ¿Qué es lo que más extrañas Hoy viéndolo desde afuera? ¿Qué es lo que más extrañas De la cancha? De esa época De jugador Y el vestuario Y el vestuario Te vuelvo a repetir Nosotros no nos concentramos nunca Pero la previa del vestuario Yo me acuerdo Esa final Una final Partió Definitorio Prácticamente Que era cancha de boca Bocaferro Que había como 80.000 personas Porque la cancha flotaba Porque había poca platea El llegar a la bombonera Con el micro Y estar 10 cuadras antes Y escuchar La de boca Estar en el vestuario Y tener la dos ahí arriba Todas esas cosas Te generan adrenalina Que Es hermoso Hermoso Una vez después Que pisas el césped Chao Olvidate Pero eso es extraño Los previos Porque después Los entrenamientos Si Vos te levantás Te tenés que levantar Con ganas Para entrenar Porque el día Que no tengas ganas A mí me sucedió En Ferro Los Últimos Del año 82 En los últimos Partidos Yo tenía con Ya cansancio De acá Y llegó la época linda Viste Desde noviembre Octubre Esos domingos De sol Y yo me levantaba Abría la ventana Y lo que decía Lo primero que decía Qué lindo que está Para comer un asado No decía Qué lindo que está Para jugar Y ahí me equivoqué Porque ahí tenía que haber parado Yo tenía que hablar Con el técnico Le digo Ponga a Eduardo Porque yo Hasta acá llegué Entonces Y dije No faltan ¿Cuánto faltan? Nueve partidos Sí, te aguanto Nueve partidos Fueron nueve partidos Peor de mi vida Claro Ya estaba Mal Debe ser horrible Aparte jugar en contra De tu voluntad Claro Desganarlo No tenías ganas De jugar Y eso es lo peor Que te puede pasar Con toda esta rica historia Que nos has contado Con esa sabiduría Que has adquirido De un monstruo Como fue Madero Carrizo Nos gustaría Que a través de las cámaras Nos dejes un mensaje Para aquellos chicos Que bueno Que la están peleando Para que puedan Bueno A través del fútbol Tratar de formarse Como personas Es muy importante Lo que estás diciendo Este Porque la ilusión La tienen todos De jugar al fútbol La tuvimos Algunos tuvimos suertes Otros no Pero no termina todo Con el fútbol El fútbol Es parte de la vida Parte de uno Que Este Por gusto Necesidad O lo que fuere Tuvo una carrera De veinte años ¿No? A los chicos Yo digo Sí, que no hay que quitarle La ilusión De que jugara al fútbol Pero inculcarle Que el fútbol Es parte de la vida Es parte de una profesión Es parte de algo Que de tu vida Personal Que decir Bueno Yo soy esto Pero juega al fútbol El fútbol Tiene que ser parte De tu vida No tu vida Entonces Es muy importante Que lo Que lo Que lo inculquen Los muchachos De inferiores Creo que ahora Hay muchos psicólogos También trabajando En el fútbol Psicólogos Deportólogos Que es muy importante Nosotros Todo eso Lo tuvimos que mamar Solos No, no No hubo nada A ver Disfrutábamos Llorábamos Queríamos jugar al fútbol Nos equivocamos mucho Porque Yo una de las asignaturas Pendientes Que tengo en mi vida Y que me salió Bien Fue dejar de estudiar Para jugar al fútbol Una locura Te estoy hablando De esa época Yo ahora Ahora Con los años que tengo Me doy cuenta Que es una locura Pero una locura De verdad Yo creo que ahora Hay más concientización De ese tema De que los chicos Tienen que estudiar Sí o sí Estudiar Nosotros con el gremio La fundación Que estamos entrenando A los jugadores libres Estamos inculcando eso Estamos dando una Por internet La fundación Una profesión Estudiar Secundaria Buscar una No sé Tener un plan B Exactamente Que no es el fútbol No es solamente el fútbol No se termina la vida Con el fútbol Que yo pensé que sí Entonces Mejor que uno A esta altura de la vida Decirle a los chicos No Esto no termina con esto No es el El fin del mundo Que te termina el fútbol Lo que vos no puedas jugar En primera división Subtitulado por Jnkoil